En Guadalajara no hay cabida para delincuentes, reiteró el presidente municipal Pablo Lemus Navarro, por lo que si la regidora Candelaria Ochoa insiste en tener un asesor vinculado a proceso, será con su propio dinero. Es una confirmación ya de la Fiscalía del Estado, está vinculada a la carpeta de investigación del multihomicidio en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Esta persona había sido ya fichado por un tema de allanamiento de morada. El alcalde señaló que simplemente no se le renovó contrato. Yo no puedo, como presidente municipal, tener a un delincuente que esté como asesor de la regidora Candelaria Ochoa. Ella tiene derecho a contratar a sus asesores, sin duda alguna, pero yo lamento que ella haya tomado la decisión de contratar a delincuentes. Y eso no puede suceder, por lo tanto tomé la decisión de que no se le renovara su contrato. Él tenía contrato hasta el día 30 de septiembre y por lo tanto el contrato no ha sido renovado ni se le renovará. Adelantó que esta semana darán a conocer el nombre de otra persona que también tiene historial criminal. Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias.